¡Ele! ¿Qué pasa chavales? Aquí Capi Esparro de nuevo y bueno, nos quedan dos minutitos para el partido de liga Partido a priori bastante sencillo, creo que jugamos contra el último Contra el penúltimo, vale, ha ganado solamente un partido Y creo que ha sido contra el Jhin, contra el último Así que tenemos que ganar como sea, el Pinky ha ganado Perdón, el Porzil ha ganado Y... contra el Pinky, vale, y el Erkan ha empatado Así que si ganamos nos ponemos con 18 a 5 puntos del Erkan Y seguimos con la diferencia de 3 al Porzil Así que tenemos que ganar sea como sea En el Pichichi la cosa sigue exactamente igual Yala con 9, Infernatis con 7 Así que tenemos que mantener también la diferencia Aunque no tengamos premio esta temporada Que esta temporada no hay premio de Pichichi Con respecto a la asociación, hemos ganado casi todos los partidos Creo que hemos hecho un 14-2 en la primera parte Ahí lo estamos viendo, un 14-2 Y... en 29 minutos justo al acabar este partido Va a ser recuperar un poquito a los jugadores Y jugar el partido de vuelta Y tenemos que ganarlo sea como sea Si ganamos nos ponemos ya con 50 puntitos extra en la asociación Nos vendría muy bien empezando el torneo de asociación De esta temporada ganando el primero Y estaría muy muy bien porque nos daría un soplo de aire fresco Y ya que tenemos que hacer muchísimos muchísimos puntos Para lograr la permanencia en platino Pero bastante bastantes puntos Tenemos 1.129 ahora mismo Si hacemos 10 puntos Si, lo suyo sería hacer unos 10 puntos más 1.129 que hagamos 1.140 puntos Más los 50 serían 1.190 1.190 puntos ya 1.200 casi Y estaría muy bien haciendo la primera jornada De los torneos de asociación Empezamos el partido de liga Ya os digo, no me fío de nadie No me fío ni de los últimos, ni de los primeros, ni de nadie Mira, gol de Samsung Que estaba viendo que acabo de apoyar a Agustín Estaba jugando contra el Samsung Y fijaos, por lo que se ven le han marcado Empezamos el partido Bueno, como veis, acabo de llegar ahora mismo De ver... Uh, penalti la primera jugada ¡Vamos, Yelita! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Qué bien ha empezado el partido! ¡Hijo, madre mía! Nos apoya el Witch Witch Muchísimas gracias a Nicky Arnold Y a Manu que está siempre ahí apoyando Muchísimas gracias también Y... Pues eso, que acabo de llegar ahora mismo del estadio Estaba viendo el partido del Granada contra el Zaragoza He grabado un montón No he podido grabar al principio La cosa del himno y todo Porque... Porque ha sido una putada para poder entrar He llegado, casi llego tarde Había un colón impresionante En la puerta había muchísima cola para poder entrar He llegado, he subido las escaleras Y conforme he subido las escaleras Buscando mi sitio Hemos cogido... Estaba mirando el partido Hemos cogido un marcado el gol Y justo he sacado el móvil Y he grabado la celebración Ya lo veréis el... El blog que he hecho Espero que os guste Porque lo he disfrutado un montón Espero que os guste bastante Entra también Guido Arriba a apoyarnos Muchísimas gracias a Guido Y... Vamos 1-0 Ya estáis viendo 410 Eso es increíble, tío Madre mía Qué crecimiento está teniendo el canal Y ahí va Yala por el segundo Eso es de falta A la tira ¡Uf! Se fue Se fue, no ha pillado bien la parábola Vale, vale, vale Me gusta, me gusta Como estoy viendo los partidos 1-1-0 Hay que marcar alguno más Para tener un poquito más de tranquilidad Sigue a Yala Yala ya está por encima de los... De los nueve goles Ya tiene sus diez goles ahí Adjudicados esta temporada en Liga En poquísimas... ¡Oh! Cuidado En poquísimas... Jornadas que llevamos jugadas Cuidado con el córner Es que no me fío de nadie, tío Me fío de nadie, tío ¡Oh! Venga, va Necesitamos marcar Entra también Elvin Muchísimas gracias Elvin Por su apoyo Y otra faltita Vamos a Yala Esa es buena Esa sí la casca Dos no falla Yala Bien Con manera de marcar Entró como un misil Qué manera de cascarla A Yala Pues bueno Pues con once goles Y se pone A este no hay quien lo pare A este ¿Quién ha dicho que quiere jubilar a Yala? ¿Quién quiere jubilar a Yala? A este no lo jubila ni Cristo Entra Nano también Apoyarnos Muchísimas gracias a Nano Y me ha bajado todo el mundo A partir de la defensa Me han bajado todos Centrocampistas Los laterales Todos Así que no me gusta nada Que me bajen de esa manera Creo que ha sido a raíz del gol Por eso han bajado ¡Y gol de Moreno! ¡Bien! Tres-uno ¡Vamos! Vale, ese gol ya nos da un poquito más de tranquilidad Vale Está jugando en pases cortos Si veis el saque que ha tenido el portero Está jugando con pases cortos Normalmente cuando juegan pases largos Se ve que hace la trayectoria La parábola del balón Como que está Y los suelen pillar Los de esta zona Si saca al portero Y se viene directamente Al central O al DMC Está jugando con los pases cortos Cuidado con Infer Cuidado con Infer Que va hasta adentro ¡Ay! Lo ha fallado Por encima Por encima Del portero Va, venga Minuto 41 Le vamos a meter Vamos a jugar en posesión Va Vamos a jugar un poquito más en posesión Y aquí vamos a cambiar esto Lo vamos a poner con corto Va Vamos a cambiar un poquito Uf, que pase y le acaba de dar Que pase y le acaba de dar Gómez Tío, ha calzado Que golazo, tío Ojo al córner Vale, bien despejado ahí Por parte de Morán Bien, Pablito Bien Morán Erlein Cabecea Vale, pues vamos a ver las estadísticas 76-24 Gran baño de posición Le estamos dando 14 tiros 7 puertas He hecho en el partido de Copa En Copa Y he empatado 1-1 Vale Y he hecho Me parece que han sido 17 tiros totales De los cuales 4 solo a portería Vamos Ha sido el partido Más malo que hemos jugado En todo lo que llevamos de temporada Menos más que hemos empatado Jugábamos fuera de todas maneras Pero ha empezado ganando 1-0 Y menos más que he empatado Y al final le podríamos haber marcado Incluso a alguno más Con el Granada Me acaba de pasar exactamente igual He empezado ganando en 1-0 Me han marcado en el 80 y algo Me han marcado Y justo en el 85 Ha marcado el 1-2 Y... Y hemos marcado Me haré que os chuta la puerta Si fuera Y hemos marcado el 1-2 Fuera de casa Y gol de Moreno de nuevo Con el falso delantero Bien Como me gusta tío Me gusta Vale Pues ya llevamos 5-1 Esto ya está finiquitado Y visto para sentencia Así que con el Granada Hemos cogido Hemos ganado 1-2 En el partido de Copa Lo dejamos encarrilado También hemos ganado Nuestro partido de Liga Que hemos tenido una suerte Impresionante En el partido de Liga Os comento lo que ha pasado Hemos empezado perdiendo Creo 1-0 Hemos cogido Hemos empatado 1-1 En el minuto 90 Me cogen Y me hacen una falta El pulso Han a un jugador Penalti Y en el minuto 90 Hemos cogido Hemos marcado el penalti Y hemos ganado el partido Ha sido increíble Increíble Ha sido ese partido Así que nos llevamos Los 3 puntos Estamos sufriendo En Liga Muchísimo Es normal Ya después de 3 tripletes Seguidos Ya de que empiece El equipo Un poquito a flaquear De hecho No iba a entrenar Nada Nada el equipo No iba a tocar Al equipo Para nada Y digo No puede ser Porque no me llega El equipo Para jugar Tengo ya Rivales Bastante complicados Por encima De mi nivel Y digo Que tengo que entrenarlo Un poquito Y ya he cogido Y subido Que golazo Otra vez de Calzán Calzán se une a la fiesta Ha marcado ya dos El portero Ni la olió A pase de Ayala Marcan todos Y Infernaty No me marca Hoy Infer ¿Dónde estás hoy? Tío Van a marcar Todos menos tú Dos de Moreno Dos de Ayala Y dos de Calzán Y al final Pues eso He empezado He entrenado A los dos delanteros He entrenado A la MC A A Gulliprim ¿Vale? He entrenado también A A De La Cruz Y a Calzán He entrenado ya Todo eso Y ahora he empezado Con el central Con un Telefisen Que lo tengo Un poquito más bajo Y los voy a dejar En la sexta estrella Le voy a hacer Las seis estrellas A todos Ya sabéis que Con la cuenta secundaria No paso de la sexta estrella Porque están bien entrenados Jugadores muy bien entrenados Y no necesito Subirlos más Con las seis estrellas Va el equipo de sobra Y fijaos A las pruebas me remito Ganando tres tripletes seguidos Vamos a Infer ¡Ay! No la falle otra vez Arriba, tío Así que por eso El equipo se va a quedar Se va a quedar Con las seis estrellas Le subiría a todo el equipo Las seis estrellas Y ahorrar verde Que ya para la próxima temporada Ya sí tendré que Empezar a hacer cambios Tengo muchísimos toques En la cuenta secundaria Creo que tengo Unos 460 toques Así que no voy a tener Tampoco problema Para poder fichar El dinero quizás Sea un poquito más problema Pero bueno El dinero no No me No me preocupa tanto Porque Si gana algún título Se coge bastante pasta Y llevo muchísimos Títulos ganados Para poder ganarlo O para poder ganar más dinero ¡Ojo! ¡Ala! Se fue fuera Muchísimas gracias A Aaron Rodríguez A Javier A Iván Pardo Y a Yonda Ibert Por el apoyo Muchísimas gracias A todos Y estoy esperando A ver si me marca Infernati Su gol Pero parece que no No se decide Voy a coger Voy a hacer el cambio Voy a cambiar Por ejemplo A Torres Por Arbiol Cambio un DMC Por un DMC Vaya Ruja para Larson Y otra Con Ayala Es que es increíble Es que no voy a tener Jugados como este Jamás Es que no Es que no Es que no tiene rival Es que no Es que da lo mismo Que haya delante Quien haya Es que te las va a cascar Y gol de Crespo Bueno Se unen todas las fiestas Que pasa Te pone el equipo Los goles 8-1 Que barbaridad Entra muy gañada Muchas gracias A Moe también Por el apoyo Uno de los fijos Siempre apoyando 8-1 Y eso como He empezado Con un 1-1 Vaya tela Torres despeja Y esto se va a acabar Ya Minuto 89 No va a dar tiempo Para ninguna más Se acaba Pita el partido El árbitro El final del partido Tenía que haber hecho Algún cambio más Para haberme ahorrado Algún verde ahora Para recuperar Los partidos de asociación Pero bueno Ahí está Pau Albiola Subió 2 López me sube 3 Es que me sube Otro 3 Regate Entrada Y marcaje Pablito Me sube 4 Muy bien Cabecilla Colocación Entrada Y regate Esas las 3 Primeras Me vienen muy bien Entrada Para 1 Para Rodríguez Gómez No ha subido nada Mareco Enzo Me ha subido 3 Me parece muy bien Esos 3 Que me ha subido Enzo Con entrada Marcaje Y cabeceado Ya que es el que estamos Ahora mismo Subiendo a la 7 Estrella Me sube Me sube Me sube calzán 1 Me sube moreno Me sube 2 Infernaty Ha subido 3 En entrada Colocación Y cabeceado Y Ayala Con 29 años Me sube 6 4 en definición 1 en marcaje Y otro en cabeceado 4 en definición ¿A dónde va a llegar Este hombre En definición 450 Perdón 350 Que tiene ya Madre mía De mi vida Este hombre No tiene techo Ya va a subir Ya a la 6 Estrella Ahí se va a quedar Vamos Ayala No lo pienso tocar Me gustaría que subiera Un pelín más La creatividad Ayala Un pelín más Así que A ver si pudiera subir Un poquito más Muchísimas gracias A todos Por el apoyo Soy muy grande Siempre lo digo Pero es que Es cierto Es totalmente verdad Que soy muy grande Y en 20 minutos Jugamos el partido De asociación Recuperaré al equipo Lo que pueda Para Para tenerlo listo Para el partido De asociación Llevarnos los 3 puntitos Hacer un buen resultado Ya os digo Aquí está el partido De copa Que hemos jugado Ahí está Hemos empezado Perdiendo Y en el 56 Ha marcado Ayala Hemos hecho el cambio En el 85 Para llevarnos el verde Pero vamos Fijaos En las estadísticas 17 tiros Total Es tiros A vueltas 4 Hemos tirado Solamente 4 tiros A puertas Y de los cuales Un gol Hemos tirado Súper poco Ya os digo Ha sido el partido Más malo Que ha hecho El equipo En la temporada Jugando contra un sistema Contra un 4-4-2 Que nos suele ir Muy bien Con esta formación Así que espero De poder De poder Ganarle Y clasificarnos El Manchester León El Manchester United Ha perdido A perdido El Manchester United El negro También ha perdido Contra el Lec El Loyal Fútbol Club También ha ganado El Geek Ha perdido Contra el Mambo Verde Super conocido Estos son la gente Que están jugando Y esta gente Todavía no ha jugado Ni el Furioso Ni el Tank El Tank creo que teníamos No El Tank no El Tank no tiene equipo El Furioso Tampoco Que va a ser uno De nuestros rivales Esperemos Ya he cambiado la hora Al final Este partido No lo voy a poder grabar Me pilla trabajando No me dejaba ponerlo en el partido porque tenía el partido de liga Así que lo he retrasado un poco para poder verlo justo antes de entrar a trabajar Porque me pillaba Superman, me pillaba a la hora del trabajo y lo he cambiado el horario Así que bien porque necesitamos ganar Con este 8-1 nos vamos, nos vamos ya ves tú de goles 36 goles a favor, 4 en contra, más 32 Creo que en la diferencia de goles no vamos a tener rival esta temporada, tío Más 32 goles en 6 jornadas, tío Increíble Increíble, tío, qué barbaridad de goles Más de 5 goles por partido 6 por 5, 30, así más de 5 goles por partido, es una barbaridad No, bueno, siendo 36 que son los goles, son 6 goles por partido 6 goles por partido, una locura, una auténtica locura Como está el equipo, el Manchester ya veis como está Creo que va a repetir liga o va a defender El Rappi sigue exactamente igual, sigue los mismos pasos, está súper mal Y el Galilea que era un equipo que yo creía que iba a estar ahí arriba dando guerra Y Nanai de la China, tío, está ahí que no tiene por dónde cogerlo, no sé por qué está tan mal En cambio está ahí el Porsi, el Kalex que es nuestro rival de copa y están ahí dando guerra Así que tenemos que seguir duros después del partido de asociación Mañana no sé cómo tengo el calendario Mañana tenemos partidos de Champions contra el Forju A las 12 menos 10 sería la 1 menos 10 Y por la tarde jugamos contra el Pinky a las 8 y 5 Que este será el partido que grabemos mañana Mañana traeremos el partido contra el Pinky si puedo grabarlo Si no, quiero empezar a preparar el vlog esta noche para presentarlo mañana Así que lo vamos a dejar por aquí Ya sabéis, si os ha gustado, darle a like, suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo Darle a la campanita para que Youtube avise cuando suba un vídeo Y nos vemos señores, nos vemos en el siguiente capítulo ¡Hasta luego chavales!